Amigos de Solo de Fútbol, un gusto saludarles en esta mañana calurosa, pues se fue el equipo de Morelia al estado de Sinaloa, ya se concretó la transacción, la mudanza del equipo de Monarcas Morelia, y pues duro golpe para la afición, una afición fiel, una plaza futbolera sin duda, tenían algunas esperanzas de que no se concretara esta situación, pero ya fue oficializada, 70 años fueron borrados de un plumazo del equipo de Morelia, duro golpe para su gente que indudablemente a pesar de que hizo manifestaciones, pues ya la federación lo tenía todo armado, un fútbol mexicano que cada vez muestra más sus inconsistencias, sus irregularidades, hoy salió ahora el rumor de que tal vez Querétaro haría lo mismo, convirtiéndose en el Atlante, al parecer es solo un rumor, pero no cabe duda que esta pandemia, esta situación ha hecho que todos los vicios de la federación mexicana de fútbol, pues salgan a flote, y salgan con mucha fuerza la verdad, cada vez más descarados, una pena por la afición de Morelia, es obvio que la gente de Sinaloa nada tiene que ver, ellos son los menos culpables, es bueno que haya también nuevas plazas para que el fútbol llegue a todos los rincones del país, pero pues la verdad, la gente del Morelia, creo que ha sido la más perjudicada, no fue la manera me parece de hacerse las cosas, no hay reglas claras en la federación mexicana, las hacen y deshacen a su antojo, pues aquí estamos amigos de solo de fútbol, con esta pues triste noticia para el equipo, de los Ates del Morelia. Una buena noticia dentro de tantas malas, pues es en la aparente recuperación del maestro Benjamín Galindo, que como supimos tuvo un derrame cerebral, este, allá en la ciudad de Guadalajara, al parecer está evolucionando muy favorablemente, esperemos que siga así, que tenga las menos secuelas posibles, y que se puede reincorporar al fútbol de alguna manera, el gran Benjamín Galindo, un saludo desde aquí, desde todos sus amigos de solo de fútbol, por su pronta recuperación. Y en otra nota que se dio en la semana, las declaraciones de Juan Carlos Osorio, el colombiano ex técnico de la selección mexicana, donde pues deja muy mal parados a sus ex dirigidos, acusándolos de una manera indirecta, verdad, de, pues de mierosos, no, al preguntarle según él expresamente si se sentían preparados para enfrentar al equipo de Brasil, donde según él nadie contestó, todos se quedaron callados, pues dando a entender que el futbolista mexicano le siguen temblando las piernitas al enfrentar las grandes potencias. Me parece que muy desafortunadas esas declaraciones de Osorio a destiempo, si bien se le ganó a Alemania, históricamente un triunfo que nunca se había dado, hay que reconocerle ese punto a Osorio, pero me parece que fue lo único, me parece que lo que debería de cuestionarse él es el por qué nunca supo darle una identidad al equipo mexicano, una alineación, este, más que estar dando declaraciones dos años después. No sé ustedes qué opinen, amigos de Solo de Fútbol, pues estas han sido unas breves de esta semana en la que pues el fútbol todavía nos tiene en stand-by. Un saludo, amigos de Solo de Fútbol.